cómo anda la barra bueno che me estoy por hacer una con esta agujereadora sé si la tienen esto se apoya en el pecho esta es la manija que está rota es la vieja agujereadora de mano yo tengo una por ahí tengo dos bueno como no le voy a usar como agujereadora esta ya tengo una la voy a usar me voy a hacer una una piedra afilada como saco acá la punta esta y tengo esta piedra una piedrita rosa piedra afilada grano fino bueno la idea es mandársela acá en la punta ahí a ver si consigo la tuerca para después le voy a hacer un bujecito algo ahí porque ahí me queda bailoteando debe hacer un buje bueno voy a desarmar acá esto que está está dura los tornillitos ya le pegué una tanteada antes de aflojarlo porque bueno supuse que iban a estar durito pero no estaban flojos así que bueno sacamos la tapita para que vayan viendo y los engranajes se ven que están bien bueno están bien así que bueno le voy a pegar una limpiada agarro engranaje agarro un poco de azoy ahí no sé que tengo le voy a tirar un poco le voy a tirar un poco de grasa aceite no sé que que será mejor le voy a hacer el buje acá y voy a sacarle esto y voy a ver cómo le hago un enganche para ponerla tengo una piedra ya que me armé capaz que en algún otro vídeo la han visto pero es de grano un poquito grueso quiero hacerme una de grano finito así que y anda muy bien afila afila bien desbasta bien no te quema el material porque al ir a una velocidad que la controlas vos con con tu fuerza no quemas el cuchillo le das tranqui y sale un filo muy pero muy lindo así que bueno vamos a ver qué sale de esta vieja agujereadora a ver qué pasa bueno ahí le eché un chorro de gasoil que tenía ahí se lava solito bueno ahí ya está y sacó mugre le echo un poco más yo siempre al oxidado le tiro gasoil a algunos le ponen doble b que se yo yo voy compro chorro de gasoil de bidón ahí en el bidón le digo al playero chale un chorro ahí 200 300 pesos y ya tengo para floja tornillo para hacer esto bueno ahí ya está si no muy limpio pues no anda bueno estuve buscando no tengo me quedé sin grasa pero bueno tengo aceite del que templo ahí le echo un chorro aceite de ese quemado y ya estaría tapo y bueno ya me empiezo a trabajar ahí con la punta a ver cómo como hago el enganche para la piedra bueno voy a tirar un chorro de aceite aceite quemado ahora estoy usando aceite de cocina no estoy usando más el aceite quemado este me da mejor resultado bueno bueno me quedo el bidoncito ahí le pongo ahí un chorro de esto peor es que no tenga a ver a ver si aprecio mejor ahí está ah un lujo un lujo mira ya está dedicado ahí lo voy a hacer bien para que se vea ahí está está medio dureli chorro de gasoil un poco de aceite listo le pongo la tapita y a otra cosa mariposa bueno ahí está listo voy a poner la tapita uno ahí y el otro allá voy a poner la tapita y ahora lo aprieto bien bueno vamos a trabajar acá en la punta no sé si la punta está bueno está desarmada la parte está el que conoce esta agujereador ahora saben que son tres trabita y están sueltas a lo mejor donde deje la piedra le pongo un tornillo le pongo un tornillo y después uso acá la punta de esta para que me agarre acá ahí me aprieta ahí y ya estaría bueno che se me se me complicó acá quiero desarmar este ahí lo mojó un poco con gasoil pero no está re duro está re duro está muy oxidado pero no me voy a matar lo voy a dejar en remojo este bueno en algún momento lo voy a aflojar ahí adentro no nació pero estas son todas cosas que yo compro en la feria hay una feria acá no muy lejos de mi casa este es un un como mandril mandril creo que es el nombre no me acuerdo bueno enrosca perfecto entonces ahí estoy enroscando en algún momento tiene que hacer tope ahí ya hizo tope ahí está bueno y acá debía hacer ahí se entiende muy menos la idea pero a lo mejor en vez de poner el rolo este este que me lo regaló un amigo el otro día el amigo jose suscriptor buena onda jose gracias loco lo quiero hacer corrido sea más liviano y gire un poco más así que bueno ahora vamos por eso bueno voy a ahogar un tornillo para acá y alguna para hacer la manija bueno acá hay de todo lo mejor de esto siempre es abrir para buscar para encontrar mejor digamos entonces vos desparramá todo ahí esto viste cuando guardamos tornillo por ahí te dicen no no mirá todo basura todo sirve bueno a ver con este bueno acá tengo una manija ahí esto lo dejamos acá aparte a ver un tornillo medio parecido para este agujero y este podría ser que más manija manija con esto plástico bueno este para allá este también puede servir a lo mejor este ya tenemos otra opción esto no a ver esta esta para poner acá y la aprieto ahí guarda esta vieja patadita de moto la abro le pongo un pasante ahí y ya estaría esta está rota está barrida la estría pero como este es un poquito más grande abro abro acá ahí y ya estaría acá tengo la manija ahí ya está no busco más no busco más ya tengo todo bueno ahí estamos listo siempre se zafa con estos tornillos por eso hay que guardar no mucho hay que guardar pero algo siempre hay que guardar un poco como para tener para salir del paso bueno esta queda acá en la latita de gasoil ahí está nos vemos en un par de días y bueno este de manija no lo voy a usar este tornillo este lo voy a usar para poner la piedra y o este voy a usar la parte de la rosca una tuerca a cada lado pero como este más corto bueno el que se me cayó ahí el anterior era más corto y esta la voy a usar de manija acá ahí a ver si se aprecia saco saco el tornillo de ahí saco esta y pongo esta que es casi igual la abro tiene para una abertura ahí le pongo un tornillo pasante y listo lo mejor a esta para que no se me no se me cierre le pego un punto de soldadura ahí y chau afloje sale fácil estaba estaba blandita bueno y acá va a ir esta tengo que abrir un poquito nomás y ya estaría bueno vamos a abrir bueno ahí agrandé pero le falta un toquecito che a ver si se aprecia bueno le voy a pasar la la mola ahí esta parte de acá acá de acá y de acá al lado le hace un toque y ahí creo que ya tendría que entrar después le pongo un tornillo pasante de lado a lado aprieto y listo ahí quedaría ahí de 10 bueno ahí quedó un lujo un lujo ahora le pongo un tornillo pasante que me lo apriete un poquito y ya estaría a ver si gira una barbaridad bueno lista la manija queda la piedra y el enganche acá bueno voy a ver como para esto yo acá lo voy a apretar con la con la morsa y desde acá desde el cuello este para abajo voy a usar algún palo algo lo que sea provisoriamente después bueno le haré un buen soporte algo pero como para mostrarlo ahora como para que se den una idea de lo que pueden llegar a hacer si tienen una de estas o la consiguen viste que estas son baratas la conseguí en la feria 2000 pesos 1500 pesos la puede pagar si es tan dura hay que aflojarla bueno ya no se usa más para agujerear esto así que bueno por ahí la pueden aprovechar para otra cosa acá le pueden poner un disquito para para pulir que se yo bueno acá ya en la parte esta podemos enganchar cualquier cosa bueno ahí le puse el tornillito apretó de primera tornillo cirugiado también acá este un seleccionado guarda viste cuando desarma cosas que se van quedando hay que las guarda como siempre digo todo sirve bueno ahí está la manija joya acá el mandril de 10 vamos a ver el tema acá esto lo voy a sacar y a ver que enganche le puedo hacer para engancharlo en la morsa acá acá sería aprieto ahí después un soporte ahí en el cuello ahí que creo que tengo una madera por ahí y ya estaría queda la piedra y listo bueno ahí le saqué los tornillos a ver que hay acá tiene un tope tiene un tope para atrás no va ya fue el mando voladora de la mierda corto ahí y saco esto ya fue antes es de cortar para el que le sirve esto de así tiene un tope el gerrito este tiene un tope acá ahí se aprecia esto hace tope ahí está soldado estaba punteado y la madrita y la madrita iba acá y después con unos tornillos ahí y ahí queda firme se entiende más o menos ahí y ahí tenía unos puntos ahí o menos por ahí alguno si quiere armar algo similar ahí tiene la idea bueno ahí corté bueno la idea es más o menos esta es agarrarlo con la morsa bueno después le haré un buen soporte algo como para murarlo en una mesita veo pero ahí se agarra en la morsa acá un palo ahí o sea la idea es por ahí hacer un soporte tipo una B con una plataforma acá a murarlo en una mesa para que me dé el recorrido de la de la manija pero ya más o menos creo que le di una idea de cómo lo pueden hacer un soportecito acá una I abajo una base ya lo ponemos arriba una mesa y ahí le puse el disquito que me regaló el amigo José esto es madera con pegada a la lija la idea es bueno ponerle la piedra que después lo voy a hacer yo le quiero poner una piedra bueno espero le haya gustado y le sirva la idea bueno obviamente con la piedra va a andar bien también anda bien con esto desbasta si ahí se ve le damos del otro lado esto parece una terminación un filito ahí tranqui piola alta metalizadora me armé mira bueno ya tenía un poco de filo pero mal no le viene un poquito más bueno este un rodillo madera bueno por ahí le pueden poner otra lija más fina para hacer una terminación de un filito joya bueno che espero le haya servido la idea queda bueno yo lo puse en la morsa pero hacemos un soporte tipo una ahí para abajo una basecita la abulonamos en algún lugar y ya estaría esto queda con lujo tiene buena velocidad no te va a quemar el material y lo hacemos tranqui esto como le dije recién dos mil pesos pueden conseguir una de esta en la feria se la venden en esa plata el mandrilcito este por todo lado hay también 500 mil pesos con 3 o 4 mil pesos nos armamos esta herramientita espectacular así que bueno por ahí si consiguen algo así aprovechen y armenlo así que bueno bueno gente hasta la próxima gracias